¿Cómo les va? Bienvenidos a Avances 24, donde cada semana revisamos lo más importante de la innovación, la ciencia, la tecnología. Esta semana queremos contarles un par de historias, historias de jóvenes que están dedicados a la programación, dedicados a la robótica, todo ello, por supuesto, junto a nuestros habituales contenidos. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidas! Por esta semana iniciamos Avances 24 y lo vamos a hacer descubriendo el espacio Blanco Recoleta. Este es un galpón ubicado en plena comuna de Recoleta, donde vamos a comenzar a descubrir innovadores, vamos a comenzar a descubrir robótica, una serie de temas en los cuales hemos estado trabajando junto al equipo de Avances 24. Vamos a conversar con estudiantes, vamos a conversar con creadores, con gente que está trabajando en tecnología e innovación. Y vamos a conversar con Rodrigo Quevedos. Rodrigo, gracias por recibirnos acá en tu casa, además. Bienvenido a todos ustedes. Con Rodrigo habíamos estado conversando a propósito de la Innovatón, como ganador también de proyectos de innovación junto a la Teletón. Y esta es tu casa. Esta es la casa de los niños, Robotics Lab, el primer hub de robótica aplicada en Chile. ¿Cómo nace el concepto? Nosotros los robóticos necesitamos un lugar, ya llevamos a hartos años trabajando, fomentando la robótica en los colegios, con los niños, y necesitamos un lugar donde pudiéramos tener la tecnología necesaria para desarrollar proyectos que solucionaran problemas a la sociedad. Y ese fue el esfuerzo que hicimos y nace Robotics Lab, que se inauguró recientemente y con la idea de hacer este espacio abierto que le sirva a todas las personas dedicadas a solucionar problemas a la industria y ayudar. Más temprano, tú me contabas, estos antiguamente eran galpones de cristalería. Sí, hace muchos años era cristalería Chile que estaba acá, después fue una fábrica de muebles. Y hoy día hay un ecosistema que tiene espacio recoleta y hay distintas empresas que convivan en este lugar y nos vamos apoyando y colaborando entre todos. ¿Cuál fue el primer emprendimiento que llegó hasta acá? Porque tú nace el concepto, nace la idea, pero esto de a poco se comienza a habitar. Bueno, nosotros cuando llegamos a este lugar tuvimos que hacer el techo de nuevo. Habían 14 hoyos en el techo, había cosas acumuladas de este porte y finalmente limpiamos todo, cambiamos el techo y empezamos a equipar y transformarlo en un laboratorio. Ya hace un año, un año nos demoramos poquito a poquito hasta que logramos inaugurar con el estándar que necesitábamos aquí en este laboratorio. Ya vamos a conversar con varios de los innovadores, de los robóticos que están acá, pero quien quiera acercarse a este lugar, ¿cómo tiene que hacerlo? Bueno, puede visitar la página web o Robotics Lab Chile y mejor en Facebook Robotics Lab Chile e ingresar y comentarnos y visitar la dirección de Espuma 1180 a la Coleta. Y están todos bienvenidos y pueden venir sobre todo los que tengan alguna idea o un emprendimiento que tenga que ver con la robótica, ya sea en el ámbito de mecánica, diseño, electrónica, programación. Pueden venir a este lugar y compartirlo con nosotros y vamos a buscar la forma de hacerlo. También a futuro vamos a poder financiar estos tipos de proyectos a través de unos concursos que vamos a hacer. Eso mismo te iba a preguntar, porque esto ¿cómo se financia? Más allá del impulso y de la buena idea. Bueno, nosotros nos financiamos como una empresa, trabajamos desarrollando proyectos a empresas que externalizan con nosotros su área I+.D. Desarrollamos sus proyectos y de esa manera vamos avanzando. Y también, históricamente, nosotros encontramos una forma con Rotatecno de poder desarrollar ciencia, que es el festival del robot. Que es un show de robot educativo donde 40 robots durante una hora hacen un espectáculo donde hay holograma, relevo aumentado. Y partimos de lo más básico que explicar cómo es la ciencia o qué es tecnología hasta mover robots con la mente. Y entonces, cuando este show, nosotros se los vendemos a las empresas, los regalamos a los niños, a las municipalidades, y con esa plata desarrollamos ciencia, como la silla de ruedas Oberme, que permite ayudar a los discapacitados. Bueno, vamos a visitarnos. Sí, bienvenido. Gracias. Bueno, esta es parte de las instalaciones, es un galpón acá, ¿no? Sí, este es el robot de Chilap. Chiquillos, saludos, noticias. ¿Qué tal, cómo les va? Bueno, y una de las estrellas, Corazón de Chileno, de acá está gran parte del equipo. ¿Qué tal, cómo estás? Gracias por recibirnos. Cuéntame un poquito cómo nace Corazón de Chileno, están cumpliendo 10 años, ¿no? Claro, es importante destacar que el equipo de Cuestión de Chileno nace en el año 2008, con una propuesta educativa en que estudiantes de 14, 18 años participan en competencias de robótica. Y participan en competencias trabajando sobre mecánica, electrónica, programación, diseño, y después participan en el extranjero y también con otro equipo. Entonces, una oportunidad muy buena para que temprana puedan desarrollar habilidades y finalmente prepararse para un futuro laboral. ¿Cuántos hoy día son parte de Corazón de Chileno? Cercano a 40 personas, somos parte de este equipo de robótica y al menos 33% de los miembros son mujeres, que es algo muy importante hoy en día. Así digo, varias, varias de ellas. ¿Se postula acá? ¿Cómo se llega a Corazón de Chileno? Claro, para Corazón de Chileno actualmente hay un proceso de postulación que ya está abierto, en el cual se hace llegar la ficha www.corazondechileno.cl Se postula, nosotros analizamos lo posible a la gente que está postulando y las citamos y vemos las capacidades de cada uno para poder que sea todo un aporte para el equipo. Bueno, y ustedes han estado participando en competencias internacionales, estamos viendo también algunos videos de esas competencias donde han ganado premios, reconocimientos bien importantes. Claro, desde hace ya, como comentamos, en el 2008 hemos participado en estas competencias y los reconocimientos que hemos obtenido, más que nada son por todo el desarrollo que nosotros hemos trabajado como equipo. Trabajando como comunidad, difundiendo la ciencia y tecnología en nuestro país y haciendo crecer la robótica como actividad dentro de nuestro país. Pero esto que para algunos podría parecer un juego, una distracción, casi un hobby, ¿cuál es el fondo que hay acá? Porque acá también, conversando con algunos de ustedes, uno ve que no solo dedican parte del tiempo libre, que alguien podría estar en la plaza, estar jugando un videojuego, con todo respeto a lo que se dedica a esa actividad, pero ustedes van un poquito más allá. Claro, mire, acá estamos en los polos opuestos. Entonces, nosotros tenemos que sacrificar o invertir parte de nuestras vacaciones, lo que es enero y febrero, en las seis semanas que es de construcción y de duración de la competencia, para construir, diseñar, armar, todo este proceso. Y un equipo estadounidense no tiene que hacer este sacrificio, por llamarlo así, ya que ellos se encuentran en temporada de clase, ocupan laboratorios en el colegio, todo lo que es el mercado de la mecánica que te comentaba, ellos tienen los repuestos, los insumos dentro de su mismo país. Nosotros, mayoritariamente, si nos falta algo, tenemos que esperar dos, tres semanas. También otro factor que influye es la localización. Ellos todos pertenecen a comunidades generalmente de un colegio. Nosotros tenemos que poner un punto central y llegamos a distintas partes de Santiago o de regiones. Tenemos participantes que viajan hacia Santiago a participar en lo que son las seis semanas de construcción. Ahora, ustedes están abriendo también un espacio en una disciplina que prácticamente no existía hace 10 años en nuestro país. Ustedes partieron muy chicos, ¿no? Claro, yo partí, por ejemplo, a los 13 años. ¿Tú? Yo partí a los 14 años. ¿Y hoy día, 10 años después? Claro, o sea, un aprendizaje. Como todo lo que es esta escuela, este semillero, se ve reflejado muchas veces, bueno, aparte de los conocimientos, que uno sale con un conocimiento avanzado en varias áreas, lo que es mecánica, en diseño, porque uno aprende de todo un poco. Se puede especializar en algunas, pero esto te ayuda, a mí me ha ayudado mucho en el mercado laboral. Yo conozco mucho sobre mi ámbito, mantención, montaje, lo que es el área mecánica, y me ha servido para generar una pequeña empresa y dedicarme a esto y vivir de esto. Algunos de los robots que tenemos acá, los podemos mostrar, ya están algunos ahí en funcionamiento. Compitieron, ganaron algunos de ellos, cuéntame un poquito de la historia. Este año, en marzo, fuimos a competir con nuestro robot a Los Ángeles, California. Este desafío que era el de año 2016, tenía que construir un robot en seis semanas, en enero y febrero, y partimos a California, Los Ángeles, con nuestro robot para participar. Entonces, este robot lo que tenía que hacer era un partido de tres contratos de robots, una alianza azul contra la alianza roja, y tenía que obtener el mayor puntaje en un partido de dos minutos y medio. Alrededor de diez encuentros se hacían, y así se hacía una sumatoria de puntaje, para después, finalmente, llegar a las finales. Nuestro resultado de este año fue excelente. Quedamos en el lugar once de los 66 equipos que había en el regional de Los Ángeles. Un regional muy competitivo, donde está como el nicho de empresas tecnológicas, sobre todo en California. Entonces, para nosotros es un orgullo ese desarrollo que nosotros pudimos obtener este año, y el resultado que obtuvimos como equipo en Los Ángeles. Finalmente, bueno, tienen varias empresas auspiciadoras, pero siempre en busca de financiamiento, ¿no? ¿Cómo se financia esto? Claro, lo importante acá es destacar que el trabajo que nosotros hacemos, finalmente, apoya mucho la disciplina de los estudiantes. Entonces, siempre hacemos el llamado a que empresas valoren lo que nosotros estamos haciendo como equipo, y aporten, a través de auspicio, la posibilidad de que los estudiantes tengan la capacidad de medirse con otras personas en Estados Unidos y ver todas las habilidades que uno va desarrollando. La idea principal de los sponsors o auspiciadores, si lo llevamos al ejemplo que nos ha dado Estados Unidos, auspiciadores como Boeing, empresas grandes, por ejemplo, Boeing puso financia a escuelas que tienen equipo, les instala simuladores en la misma escuela, capacitan a sus estudiantes en la etapa secundaria, y ya un estudiante secundario puede salir con horas de vuelo en simulador, para, posteriormente, ellos como empresa puedan tener algún ingeniero, o otras empresas como SpaceX, ya sacan, ven a alguien con potencial, y lo separan del resto para poder tener un futuro ingeniero. ¿Y cómo estamos en Chile, finalmente? Bueno, en Chile hay falencias grandes en cuanto a que se cree muy poco en el tema de la robótica. Es un mercado muy amplio, pero hay poco aporte, y eso es perjudicial porque, bueno, esto, partiendo, es algo muy complejo, por lo que te comentaba antes. Entonces, las empresas faltan una conciencia tecnológica para poder llevar a cabo todo este tipo de proyectos. Bueno, felicitaciones, y vamos a seguir conversando aquí con otros equipos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, estamos de regreso a una base de C24 hablando de robótica con diferentes equipos que están trabajando en nuestro país en áreas de tecnología, y en áreas de innovación. Andrés, Ignacio, gracias por recibirnos, además, junto a todo el equipo. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes? Nosotros trabajamos en robótica educativa, donde lo que hacemos y lo queremos hacer es entregarles la herramienta y el espacio a los estudiantes donde se van a desarrollar, desarrollarse para las profesiones que en el próximo 20 años. Eso en forma simple. Ahora, el trabajo que están haciendo lo hacen a través de estos equipos. Si quieren, pueden empezar a operar ellos, ¿no? Andrés, cuéntame, esto es una competencia, es una competencia internacional. Hoy día, tú me contabas antes, reúne a miles de estudiantes a nivel mundial. Exactamente. Esta es una competencia internacional que la estamos haciendo en Chile desde el año pasado. Tenemos alrededor de 60 equipos que están hoy día con nosotros trabajando en Béxico Challenge. Y a la vez tenemos, no sé, a nivel mundial son 26.000 niños, 30 países los que participan. Y en Chile estamos siendo pioneros a través de esta competencia. ¿Cómo se interesa la gente, quienes estén interesados en esto? ¿Cómo tienen que hacerlo? Bueno, para participar en la competencia Béxico Challenge, lo ideal es tener un equipo. ¿Cómo se tiene un equipo? Un profesor, un mentor que los pueda apoyar, que no tiene que tener conocimiento específico en robótica, pues tenemos talleres donde les enseñamos qué hay que hacer, cómo competir, qué cosas desarrollar, los conocimientos básicos. Y poder ir a la competencia, a los lugares donde estamos poniéndole el equipamiento para que puedan trabajar. Pero tú me decías, ahí hay una dificultad, porque esto no está en ningún currículum, no es parte de ningún sistema de aprendizaje en nuestro país, a diferencia de lo que ocurre en otras partes, ¿no? Claro, hay varias dificultades, pero estamos trabajando para suprimirlas. Uno, los oficios, en otros países hay muchos oficios de empresas que colocan estos robots en los colegios. Nosotros, entre las actividades que estamos haciendo, hemos conseguido un financiamiento de Corfo a través de un PAEI y en el cual podemos poner robots en los colegios para ellos de forma gratuita. Pero queremos pedir un apoyo a las empresas privadas que se pongan con su programa de responsabilidad social o actividad de sostenibilidad, donde el beneficio va a estar en entregarle esta herramienta a futuros profesionales. O sea, la ventaja de la robótica educativa es, aparte de dar conocimiento, generar habilidades, las habilidades que se necesitan en la empresa, habilidades blandas, trabajo en equipo, liderazgo, comunicación efectiva. Todas esas actividades que son fundamentales para poder lograr objetivos a corto plazo y a largo plazo. Pero además acá hay matemáticas, hay física. Absolutamente. De hecho, un poco lo que rompe la derecha de la dificultad de la robótica. Cuando uno va a un profesor o va a un colegio a ofrecerle, por ejemplo, ser parte de un programa de forma gratuita, la del apoyo de Corfo, existe un rechazo a los profesores. Un susto, digamos, que produce. Ahora, claramente esto es sumamente sencillo, es trabajo para cualquiera y nosotros para eso los capacitamos y los apoyamos en todo el sentido. Lo único que necesitamos es, como decía Nacho, un mentor, un equipo de niños y que sean parte de nuestras comunidades, que ya tenemos 60 en Chile. Establecimientos que estén interesados, escuelas, liceos. Se pueden contactar con nosotros. De hecho, parte de lo que te dijo Ignacio del PAE, este año estamos formando 20 nuevas comunidades en 20 colegios de Santiago, con el apoyo de Corfo. Y ellos van a ser parte de este torneo y van a trabajar durante todo el año 2016 y 2017 con esta metodología en su escuela. O sea, estamos haciendo una intervención con robótica educativa en 20 colegios de Santiago. ¿Cómo se imaginan que esto debiera ser? Si ustedes pudieran soñar, digamos, con el futuro de la robótica en nuestro país. Todo colegio, como tiene un equipo de fútbol, de vóleybol, de básquetbol, debe tener un equipo de robótica. Y más que todo colegio, debe estar dentro de la sala de clases. Estamos hablando de las profesiones que van a mover al país. La tecnología mueve al país, mueve a Sudamérica, mueve al mundo. Hay que estar ahí. Tiene que estar en todos los colegios. Tiene que haber una inversión en educación porque es calidad. La discusión se ha llevado siempre a la gratuidad, pero la calidad, ¿dónde está? Estos programas son interdisciplinarios. Se puede trabajar en matemática, física, tecnología. Hay beneficio incluso del lenguaje porque los estudiantes tienen que presentar lo que están haciendo. Tienen que comunicarse. Es una ventaja que tiene que estar en todas partes. Nosotros estamos trabajando para llegar a todos los colegios, a todos los lugares que podemos llegar en Chile. Incluso apoyamos a la comunidad en Argentina, en Uruguay, Perú, Bolivia. Porque estamos, con lo que hemos hecho con la actividad de robótica, estamos muy avanzados. Y finalmente, ¿son equipos caros? ¿Esto es algo muy costoso para quien desea auspiciarlo, para quien desee ser mentor o para quien desee financiarlo? Mira, no, no son equipos caros. Son equipos que están al alcance como cualquier artículo tecnológico que un colegio debe adquirir todos los años. Ya, nosotros trabajamos mucho apoyando a los profesores o a los colegios a hacer presupuesto dentro de sus bases curriculares. También quería comentarte algo bien especial. Nosotros vamos a tener un colegio de niños con capacidades especiales con este programa en Corfo, ya que es de Maipú. En donde vamos a tener chicos con síndrome de Down, chicos con autismo. Y es una escuela especial que vamos a partir este año en particular con Corfo y el apoyo. Y junto a su directora y los profesores, queremos ver qué pasa con ello. Nosotros hicimos una muestra previa antes de ver si eran capaces de trabajar. Y fue fabuloso. O sea, estamos llegando a distintas partes, de distintas maneras. Y, como te digo, es un artículo que cualquier colegio lo puede adquirir en base a su presupuesto o no. Al verlo, es súper dinámico, dúctil, está hecho para niños. Hay piezas que se arman y se desarman de forma muy simple. Y este robot es amigable. Y es simple de trabajar y duradero, que es importante. Porque hay mucho equipamiento que dura bastante poco. La tecnología muchas veces se utiliza, ya pasó, se puso obsoleta o se rompió. Este producto, nosotros lo llevamos a varias actividades, varios eventos. Han durado, se han caído, siguen funcionando. Además, si se rompe una pieza en una parte, se puede reemplazar porque son piezas de plástico que vienen en el set. Está hecho para niños, está hecho para el aprendizaje, está hecho para intervenir en la sala de clases y lograr muy buenos resultados. Muy bien, pues, gracias por recibirnos y muchas gracias además por participar con nosotros. Vale, muchas gracias, Cristina.